El programa Explorando Alternativas Y presentador del proyecto Teleescuela Técnica y conductor del programa radial Confer Cultural Trabaja desde los inicios en el canal Todo Noticias Y está al frente de uno de sus noticieros Y además conduce el programa TN Ciencia que fue galardonado con diversos premios ATBC 1999 y 2000 y Martín Fierro del Cable 2001 Y además es docente de la Universidad Pompeu Fabra Con nosotros el señor Guillermo Lobo Guillermo, bienvenido, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, qué lindo estar acá Me sacaron del lío de TN ¿Cómo te extrañaron? Sin pantalla ¿Así? Acá sin imágenes Sin imágenes Acá es vos Es más lindo esto, ¿eh? Es mucho más lindo estar acá Sí Nos noto muy canchero sobre esto Aparte te hiciste conocido gracias a nosotros La quinta edición de la Comunicación Científica Médica y Ambiental de la Pompeu Pum para arriba con nosotros, ¿eh? Bueno, un poco Guillermo, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de venir Y un poco nuestra idea era charlar contigo Como un periodista, un locutor Se devienen periodistas científicos Porque es más de gente Mucha gente conocida que tenemos Siempre y sabiendo que tenemos contacto contigo Dice el doctor Lobo Digo, no No, no es doctor Pero 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 tiene más conocimiento teórico que muchos médicos seguramente Ser médicos para personas inteligentes Apenas soy un proyecto periodista, nada más No, 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 por favor Este, bueno, es la casualidad Hizo esta situación Hace casi 20 años Yo estaba trabajando en Todo Noticias Y la conductora de TN Ciencia Que era Laura Tortú Bueno, iba a tener familia Y me pidieron que me hiciera cargo del programa durante dos fines de semana Porque necesitaban un conductor adecuado Y eso fue hace 20 años O no, en Argentina es provisorio permanente Soy un provisorio permanente Y bueno, aprendimos juntos con TN Ciencia Nos criamos juntos Y ahora es como que Tengo un hijo de 20 años Así es TN Ciencia ¿Y cómo, qué significa comunicar Temas tan complejos como son los temas científicos? Muchas veces para que Puedan llegar al alcance de toda la gente Y evidentemente los entiende y se engancha la gente con esos temas Como buen exponente del TOC Tratón obsesivo-compulsivo Yo soy obsesivo por explicar Me encanta entender algo y poder explicarlo Soy una especie Y con errores Una especie de Google O sea, yo por ejemplo Tendría ahora una cuestión de cirugía cardiovascular Consulto en mi agenda y llamo a Norberto Blanco Norberto, ¿a vos qué te parece esto? ¿Es así, así, así? Él me lo explica Yo se lo explico a él Él me lo explica Se lo explico a él Llamo a otro experto Y así, bueno, a Sancho Bani Para que no haya celos Yo no pero, ¿eh? Bueno, bueno, pero... No, pero tenés que adelgazar unos fritos ¿Qué? Tenés que adelgazar unos fritos Bueno, bueno Es lo que hace Miguel Pero acá hablas de años Y en el curso nos hablabas de unos fritos Así que, bueno, así que esa es la situación ¿No? Esa es mi tarea Tratar de explicar De hacer sencillo lo difícil Tratando de no esmerilar tanto el mensaje Es un desafío de todos los días Sí Y aparte están diversos temas Porque ver media hora de tu programa Y es salpicar de un lado para el otro Temas muy distintos, ¿no? Hay que, hay un trabajo duro Para poder explicar A toda la población en general Que ahí tenés distintos niveles de conocimiento Y que se entiendan ¿No? Me parece que hay que ser bastante Y vos sabés que el desafío De todos los fines de semana Es que en realidad nos sorprendemos juntos Es decir Obviamente Al no ser médico No soy atrónomo No soy apenas un periodista Es, no te digo Mirá lo que sé O lo que tengo Sino que lo pongo enfrente Y dice Miramos juntos esto O sea, es el mejor negocio para los dos Hacemos preguntas O nos sorprendemos juntos Enseguida, en telecencia Nos vamos a sorprender No es Te vas a sorprender O te voy a sorprender Porque vos sabés que En más de una oportunidad He leído artículos, ¿no? Donde empiezan con Con citas Griegas Y te la mezclan Con cuestiones alquimistas Donde en realidad El periodista dice Mirá cuánto sé Cuánto me luzco Y la verdad que Cuanto mejor la paso Es cuando con Gastón Mi hijo O Maya Mi hija Nos sorprendemos juntos ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo lo vas a poder preguntar? Bien ¿Cómo preparás O pensás El programa de TN Ciencia? ¿Lo haces solo? ¿Lo haces con un grupo de trabajo? ¿Lo haces aparte con tus hijos? ¿Cómo lo ideás? ¿Cómo se forma? Lo vamos haciendo semana a semana Hay notas o noticias Que requieren más desarrollo Con lo cual es con más tiempo Pero nos reunimos con productores Lorena Ibaldi Laura Chab Agustina Martínez Márquez Ahora tenemos a Norberto En el equipo de TN Ciencia Tenemos a Nicolás No te tenemos a vos Tenés una deuda pendiente contigo Ella iba a integrar En el equipo de TN Ciencia Pero bueno Hay ciertas vacantes Lo charlamos Lo debatimos Discutimos Esta noticia no me parece Si esta me parece Pero en definitiva Es un espacio finito 22 minutos de artística O sea 22 minutos Porque el resto es publicidad ¿Qué metemos y qué no metemos? ¿Qué sacamos? Esa es la discusión Y a veces estamos seguros Que hemos dejado cosas importantes de lado Para poner cosas menos trascendentes Porque nos equivocamos Pero tratamos de tener un olfato A diferencia de internet Donde yo me sirvo el menú cuando quiero La más media que está quedando en el pasado Como es un medio masivo de comunicación Que te ofrece un menú fijo ¿No es cierto? Bueno lo que estamos tratando de hacer Es ver qué temas interesan más Y ofrecérselo ¿Cierto? Esa es la clave ¿Y cómo valoran ustedes Diríamos así en criollo El punto de cocción Donde digo La nota ya está Para que la gente lo vea O sea Estoy mostrando un producto Que yo quiero que se entienda ¿Cómo valoran Si tienen algún parámetro Que ustedes dicen Bueno, listo Esto ya está para Para mandarlo El parámetro es cuando lo entendemos nosotros Si lo entendí yo Lo entendió el productor Lo entendió el editor Cuando creemos que está Cuando nosotros lo aprendimos con H Consideramos que está Y a veces nos equivocamos Porque vos calculás Que en una nota de 3 minutos Es imposible explicar El acelerador de hadrones ¿Cómo explicar mecánica cuántica En un minuto 30 segundos? O sea De eso somos conscientes De esa finitud Pero bueno Tratamos de hacer lo mejor posible Claro, claro Pero es buena tu pregunta Lo que hacemos es Bueno, lo entendí Y cuando la vemos Y acá tenemos que haber hecho esto Acá tenemos que haber hecho lo otro Es un poco ponerse en el lugar En el que está En el otro lado de la pantalla Usar una nota de espejo Claro No dar nada por sobreentendido Porque vos desde la clínica médica Vos desde la cirugía Vos desde la ciencia Si yo te explico ahora Bueno Una de las claves En la lucha contra el VIH Es la terapia combinada Es muy importante Los avances En inhibidores de la proteasa Inhibidores de la transcriptasa inversa Y dejamos afuera La gente va a dirá Wow Que linda oportunidad Para cambiar la radio Exacto Le damos la oportunidad Al zapping Obviamente que Un infectólogo Se va a enojar Y dice No se dice cóctel de drogas Se dice terapia combinada De antirretrovirales Claro, es verdad Tenés razón Pero dejame decir Cóctel de drogas Antes que me hagan un zapping Está bien Doña Rosa entiende Cóctel de drogas Evidentemente Obviamente Claro Pero si es peyorativo Yo lo entiendo Yo lo entiendo Tenías No pidas permiso Pregunta Ahí vos tenías Un machete enorme De preguntas Tenías Preguntas complicadas Complicadas Sí, la última Es complicada Tú la última Preparate Bueno En donde estudió O en donde estudiaste Ya lo dijo Norberto Si Si lo querés Volver a repetir Para que no se hagan Yo egresé En el Instituto Superior De Enseñanza Radiofónica El ICER El ICER Con Horacio Zapata Voz de esta radio ¿Cuándo? O sea Cuando te viniste de Jujuy Claro Sí Y después El tema de la especialización Yo lo hice en el mismo lugar Que ustedes Posgrado en Comunicación Científica Médica Ambiental En la Universidad Pompeo Fabra Pero La primera edición El título lo tuve hace poco Claro Porque antes no había Lugares específicos Hace 20 años Esto era impensado Era impensado Que personas de la ciencia O la medicina Se acercaran a la comunicación A mí me decían Mirá, no, sos periodista No te va a dar nota Yo doy clases en Ateneos Doy clases en congresos Y perdían la importancia De la masa De la gente De la persona común Pero eso también Tiene un prejuicio Mirándolo a nosotros Desde los científicos A los médicos Que vemos que Los propios colegas Tienen ese prejuicio Y si no Pero yo los medios ¿Cómo voy a estar en un medio? Hay que romper eso Nosotros Bueno, ahora nos mentimos Un poquito más en el tema Pero ¿No lo ves eso? De que los Los médicos Los científicos Salir de su consultorio De su estudio De su lugar No, no Yo ahí no me puedo meter Bueno, pero eso ha ido cambiando En cuanto a un médico O a un científico ¿No? Un gran comunicador Es el ministro de ciencia Tecnología e innovación productiva Alino Barañao Él lo entendió desde siempre Pero si a un médico O a un científico Vos agarrés Le decís ¿Cuántos pacientes Vas a ver vos En toda tu vida Doc? Y yo voy a ver En toda mi vida 400 mil seres humanos En toda tu vida Bueno Si hoy me das esta nota No, Roberto Y explicamos Prevención En telenoche Hoy Te van a ver Dos millones de personas Es como que vivas 400 o 500 años Es negociable Es como Estar Medio siglo de vida Salir esta noche En un medio de comunicación masivo Y te incluyo Youtube Te incluyo Twitter Si, los blogs Todas las redes sociales Exacto Otra pregunta ¿Qué hacías Antes de hacer TN Ciencia? También creo que Lo dijo Norberto Pero yo me Me quedé un poco Bueno Gracias a Dios Yo tuve la oportunidad De ser Lava copas Mozo Ayudante de Picero Cadi Ladrón Jurisconsulto Ladrón de gallina Y mancha papel Eso es lo que te da calle Es una universidad maravillosa O sea Yo supe lo que es Que te falten 20 Yta para el 33 Que es el que nos llevabas De Retiro hasta Lícer Porque queríamos comer un churro Eso es una clase Maravillosa de vida Porque en ese momento No te olvidás Ya cuando Nosotros los periodistas Nos olvidamos Del olor a sudor Y tenés los zapatos Muy lustraditos Y te gusta ir mucho A Puerto Madero Te estás alejando A la gente hermano Te estás alejando De la gente Me estoy alejando Del Guille Que era la vacopa Del que sufre realmente Porque vos sabés que La mejor información Científica y médica La mejor información Le llega a la gente Que no la necesita Porque tiene Ode Tiene Galeno La información que más Se necesita Que nosotros tenemos Que llevar Es A María Obando ¿Por qué nosotros No llegamos a María Obando En su momento? ¿Eh? Con lo cual Hay una cuestión nuestra también Estamos muy cómodos En un estudio De radio ¿Cómo vamos a hacer Para llegar a ellos? Y darle la información Que no define Si la vas a pasar bien o mal En el verano La información que vos manejás Que vos Que vos manejás Define vida o muerte Cuando aprendemos Y sabemos eso No Sí Realmente el poder Que uno tiene Lo que tiene para transmitir Es muy fuerte Claro Creo que a veces Nosotros mismos No nos damos cuenta de eso Claro Es cambiar una cabeza Es cambiar una formación La universidad No nos enseña Nuestra profesión Que tenemos que Abajarnos A nuestros Pero esto surgió ahora Transistorios O sea Cuando estudiamos nosotros No estaba Tampoco Tan difundido Pero hoy no sé Si se está difundiendo También Yo creo que de a poco Se está difundiendo Se está difundiendo Pero ¿sabes qué? La clave no está En qué es lo que vamos a hacer ¿Qué? Porque todos preguntamos ¿Qué vas a hacer? Y soy médico Y qué sos científico Y soy periodista Y soy mecánico Sino para qué Y el para qué Es la clave De todo esto Lo hago para tener Un hijo mejor Una sociedad mejor Una sociedad mejor O lo hago para tener Más guita O lo hago por mi ego Es un fenómeno Es un fenómeno Después de 20 años De laburo Yo ya firmé autógrafo Ya me dejaron Entrar a un cine gratis Ya una admiradora Me pidió Un autógrafo El ego ya Pero después del ego ¿Qué? Yo escucho a muchos compañeros ¿No es cierto? De cualquier rama ¿No? Digo ¿Para qué lo haces? No, porque tengo que Garpar la casa del country No, porque Tengo una 4x4 Pero vi una Que tiene unas luces Hermano Se te va El inodoro de mi casa Me va a sobrevivir Que lo tiró El inodoro de mi casa Va a quedar Cuando yo me vaya ¿Entendés? ¿Para qué quedes Uno de oro, hermano? Bueno ¿Para qué lo hago? ¿Para qué vine hoy acá? Para comunicar ciencia Para comunicar ciencia Otra pregunta ¿Quién? ¿Cuáles son los científicos Que vos Pensás que cambiaron La historia de la humanidad? Hay grandes nombres Que si los googleas Ya están Pero yo te doy Por ejemplo El doctor Laureano Maradona Un médico Que ha cambiado La historia Esteban Laureano Maradona Es un médico Que vivió En la pobreza Más extrema Extrema Solo se dedicaba A comunidades Originarias Respetaba la creencia Pero Pero murió pobre De toda pobreza Pero generalmente Te pasa eso Porque yo estaba Viendo las efemérides De Ramón Carrillo Y Daniel Bueno Carrillo es otro Por favor Por favor Carrillo es otro Favaloro Es otro también No Pero tenés nombres Y podríamos hacer Conexión Ponés en Google Y nos salen Los prohombres De la ciencia Pero yo estoy hablando De los que hacen La pequeña historia Y cambian La pequeña historia Porque estoy seguro Que Esteban Laureano Maradona Que no va a figurar No ve ni nada Hay un documental Es muy interesante Si lo googlean El doctor Jean William Papp En Haití Cambió la historia Del VIH No con guita Lo hizo Educando a prostitutas Educando a huérfanos Este Son esos tipos Que John Ellis Uno de los padres Del LHC ¿Sabes lo que me dijo John Ellis? Un físico Ya se retiró Del acelerador De partículas Cambió la historia Él dijo No sabemos nada O sea Más allá de tu fe Podés ser Judío Musulmán Católico No me importa ¿Alguien sabe De dónde venimos Realmente? Tenemos una sospecha ¿Sabe De a dónde vamos? No sabemos nada No sabemos un pomo Apenas sospechamos Algunas cositas Esos son tipos Que han cambiado Este Y que te han pegado Muy fuerte En tu vida Si Si me han marcado A fuego Los René Favaloro O sea Tenerlo a Favaloro Acá nomás Favaloro Yo pude estar en el quirófano Con él Era un nene Vino la Deutsche Well No La ZDF La cadena pública A través de Una operación De él Tenía ahí Era como ver ¿Viste? Despedía luz El tipo Tenía un aura Tenía un aura Tenía un aura Y se cruzaba Y por ahí gente Que él no conocía Y te hacía sentir Que te conocía De toda la vida Muy campechano Muy Yo lo conocí también Bueno Yo creo que es la simpleza De los grandes Bueno Un poco la humildad Y ahí es donde Claro En Campo Morar En la fundación Le Luar ahora Dice que Le Luar pasaba Y Siempre había un mate cocido A determinada hora Vos vas a ver que hay pavas grandes En las cocinas De Le Luar Unas pavas grandes Porque se toma mate cocido Entonces se hace una gran reunión Donde primero habla la ordenanza ¿Qué problema hay? Y Le Luar dice que caminaba por los pasillos Y se lo cruzaban Y le decía Le Luar Faltan unos reactivos Y era como que el tipo te miraba Y no te daba ¿No? Y seguía Y dice Espérate No me dio bolilla Venía a los 10 minutos Te cruzaba Y dice Los reactivos están en el segundo cajón Y ya fueron comprados No esos tipos Bueno Lo mismo que Usai Si hablas de Usai Bueno Y lees la nuca de Usai Que es un libro bastante viejo Pero con mucha enseñanza Y Bueno En definitiva Son todas las grandes personalidades Exacto Que un poco lo que decía él O sea Uno tiene que transmitir todo con humildad Exacto Porque en el momento Que pierde la humildad O que se sube a aquel pedestal Es como Como el chiste ese de Quino Que dice ¿Qué profesión sos? Médico Y estaba arriba Del pedestal Claro Entonces Y eso no sirve Verdaderamente Que eso es un poco La idea de poder llegar a hablar Y comunicar Y transmitir todo a la gente Evidentemente El estar El pedestal Es lo que más te aleja De la comunicación Porque quien se atreve A preguntarle algo El que está allá arriba Claro Yo le pregunto Que está más cerca No, pero aparte tenemos Reconociendo que está Con otro conocimiento Pero yo creo que tenemos Un prejuicio Que el que estás Uno supone Que está más arriba Tuyo Que sabe más No le preguntas Por tener miedo A que Depende de cómo te abre la puerta Sí, también Depende de cómo te abre la puerta Si yo me pongo De que yo digo Pero no me preguntes Y tengo esa actitud Cierraste la puerta Y la otra Que muchos colegas Hablando En la parte médica ¿No? Siempre tratan de Mantener su lenguaje Médico Con lo cual La gente no termina Entendiéndole nada Volviendo al ejemplo De Favaloro Favaloro cuando hablaba Con la gente Cada frase que decía Decía ¿Me entiende lo que le digo? ¿Me entiende lo que le digo? Porque específicamente Él quería Que le entendieran Todo lo que él Quería transmitir Entonces creo que Eso es muy Muy valorable Teneciencia Sí Veinte años Sí Seguimos Sí, sí O sea Pasó en 7D Hoy qué día es? Hoy es Diecinueve No, hoy es veinte Hoy es veinte Mañana fin del mundo Mañana es veintiuno Mañana Se termina todo Hoy es veinte Sí, sí Yo siempre llegaba A las vacaciones Y el rumor en los pasillos Era Levanta Teneciencia Hacía el toque Teneciencia es un programa De la B Decía, ¿no? No, bueno Las cosas que se hacen Crueles dentro del laburo Pero que levantaban A Teneciencia Era un secreto a vos Dice, Guillén Te levantan Teneciencia Me parece que no va más Así que bueno Ya me acostumbré Así que sigue Yo digo que sigue Porque cuando no siga Seguirá O sea Cuando no siga Teneciencia Va a seguir de alguna manera Va a seguir de alguna manera El otro día me conocí con un pibe Ya veinticinco años Estudia matemática Gracias a Teneciencia Y ese es un Martín Fierro Ese es una TBC ¿Viste? Chicos grandes Que estudiaron Porque vieron algo En Teneciencia Ya está un golazo Ya está hecho Uno Muchas vocaciones habrán Sí Segura Dios quiera No, no Yo Tengo un contacto Con el que hablo Todos me dicen Me encanta Como habla Y como explica Y como transmite Lo difícil En sencillo Para que todo el mundo Lo pueda entender Y eso es muy importante Me cargaron mucho Por hacer un tsunami En un vasito de café En 678 En 678 Me dieron Para que tenga igual No siempre me dan en 678 Claro Fíjate Voy a ver un vasito de café ¿No es cierto? ¿Dónde tenés una lapicera o algo? Dame dos lapiceras ¿No es cierto? Vos tenés acá Un medio sólido Que es el borde del vaso ¿No es cierto? Y tenés una fuerza contenida Que la tengo en la mano Y tenés un medio acuoso Que vendría a ser el mar Si yo libero Mi energía Este Mi energía contenida Se transforma en energía cinética Entonces acá hacen olas Me cargaron Me dijeron Para que No, pero estamos Sí, está bueno Y lo usan en los colegios ahora Está muy bien Pero ponen Twitter Y dicen Andá Un vasito de café Un tsunami Hay que arriesgar ¿Qué va a ser? Si no es aburrido ¿Qué va a esperar? Así que saluda a la gente de 678 En el devenir de todos estos años ¿Vos notaste que Has tenido competencia? ¿Ha habido algún otro programa Que tratara de hacer algo similar A lo tuyo o no? No, no, no Sí han surgido Estupendos O han surgido Siempre han estado Estupendos periodistas De comunicación científica Este Y Pero noticiero así Porque es un noticiero Está diagramado Como un noticiero Con cosas muy breves Con noticias Sí Me parece que está muy bien Hecho Encuentro Que tiene algunos programas Estupendos Sí, Encuentro Encuentro Sí, está muy bien Algunas cosas Canal A Admiro mucho a Nora Bar Valeria Román Son periodistas que son muy interesantes No sé si a Sebastián Ríos Somos muy poquitos Nos encontramos siempre Son tipos muy interesantes Muy interesantes Así en televisión No veo O sea, todo un canal Todo un canal como Encuentro Yo digo Si en algún momento Pensaron Como que TNC se pudo haber ayudado A eso Una vez me dijeron que sí Y me estaban por citar al encuentro A canal Encuentro Después no me citaron más No sé por qué Pero no sé a saber por qué No sé por qué No sé por qué Pero Cuando nosotros empezamos Nos miraban como bichos raros Y ahora Telefe tiene a mi querido Daniel López Rossetti Como médico Sí ¿No es cierto? En C5N está Claudio Sin Y acá Cormillo también está en C5N Bueno, Cormillo siempre estuvo ¿No es cierto? Así que Rossetti me impactó muy bien comunicando Realmente es fantástico No, somos amigos Claro que es para explicar Sí Va con sus cositas Sus elementos Sí Muy bien Y el otro que es muy buen comunicador También me parece médico Es Capulla Capulla Después está Sí, Ana Muchos advenedizos Que toman esto como una góndola O sea, le venden el producto Al mejor laboratorio Bueno Entonces Hacen guita con esto Hacen guita con esto Pero a la larga se ve A la larga se ve A largo aliento A largo, largo aliento Largo aliento O sea Y te marca la diferencia Marca una diferencia Hablando de ver una nota ¿Te criticaste ver una nota? Seguro que alguna vez Yo puse esto un día Ah, sí Sí, me hace una vergüenza Una cosa Pero si lo ven Vos sabés que un tipo dijo en Córdoba Que había inventado una máquina De café Que te decía El colectivo que tomar Yo sé que me fumé salida Pero Yo digo No, es mentira Me llama el cronista de Córdoba No sabés Mirá En ¿Ya había algo de internet? ¿O me manda Me manda un artículo De diario Lo leo Sí, le hicieron una nota De Que hace una máquina de café Que te dice El colectivo que tenés que tomar Uff Lo llamo al pibe ¡Qué pesen! Le digo ¿Querés hablar con mi profesor? Y me pasa con el profesor Yo digo Esto es verdad Y si no solo eso Me dice el profesor Le quieren comprar El profesor me dice Le quieren comprar ahora La patente de Japón Yo salí corriendo al jefe Y digo Es nota Es nota No sé que había fumado mal Ese día Lo saqué al aire Lo felicité ¿Qué año fue eso? 94 95 Vamos a buscar 94, 95 Es más Lo despidieron en una autobomba El tipo saludaba Todo el pueblo lo despidió Llegó al aeropuerto Y resulta que él dijo Que lo metieron Y apareció lastimado Golpeado Y dice que una banda Los secuestrarios Le sacó los planos Es más ¿Quieren saber? Susana Jiménez Le mandó un avión Para llevarlo a su programa O sea Ese día Todos estamos drogados Pero lo que le digo es verdad O sea Yo siempre me desperto Diciendo que fue un mal sueño Y no Y yo lo saqué al aire Pero coincidía todo Y después Bueno Él confesó Que era todo mentira Y nunca más Y nunca más fumé Esa porquería Sí Sí Me imagino Sí De nada Tus padres Vos tenés padres Familia Toda allá en Jujuy Te viniste vos solo Vino Malena No sé cómo Sí Gran parte de la familia Vive en Jujuy Nosotros vinimos cuando éramos chiquitos Pero siempre volví al pago Porque papá Era ferroviario El menemismo decidió Que no iba a ser más ferroviario Y siempre volví al pago Así que lo conozco de arriba Abajo al costado Estuve hace unas semanas ahí Este Y bueno Sí Mi familia Gran parte de mi familia Vive en Jujuy Sí Sí ¿Y ahí Te dedicó al periodismo De tu familia O vos saliste No Malena No Malena Bueno Pero digo de tus padres No 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 Mi madre creo que fue una periodista frustrada Escribía tan bien Ella murió en 2000 Pero escribía tan bien Tan bien Tenía una prosa Siempre leída Siempre actualizada Este Era socialista la vieja Sí Era la única que compraba Un diario socialista de Francia Que lo venían a Se lo venían a A vender por suscripción Yo le digo Vieja ¿Qué compras? Ella tenía una idea Y lo leía en francés Lo leía en francés Era excelente la vieja Bueno La verdad que La verdad que Nos quedamos re Ahora va a venir Por teléfono Nuestra Nutricionista Nutricionista De cabecera Si querés hacer de paso Una pregunta Por la siguiente Conseguirme una consulta No Una consulta Bueno Guillermo la verdad que Ha sido un placer Poder charlar contigo Este rato Tener un poco más de idea De lo que fue TN Y es TN ciencia Y un poco tener idea De lo que ha sido Tu vocación En todo esto Y tus inicios Me he sentido muy a gusto Ustedes He aprendido a conocerlos A lo largo de las clases Realmente es un orgullo Este Son No seas mentiroso Lo que me dijiste a mi Es muy feo Es muy feo Este Realmente estoy muy muy orgulloso De ustedes Y este programa Cosa de excelente salud Y veo Veo Un hermoso futuro Y ustedes están Cambiando parte De muchas historias Así que Bueno Y parte de que estemos Nosotros acá Es tuya Y de todos los docentes Que hemos tenido ahí En el posgrado De Pompeu Fabra Porque verdaderamente Si hace un año atrás Cuando la doctora Victoria Mendizaba Nos tomaba las entrevistas Para poder entrar En el posgrado Y vamos a decir Que vamos a estar acá Haciendo radio Ninguno de nosotros Le hubiese dicho No Deja de fumar O de tomar lo que está tomando Porque está mal esto Pero bueno Pero después de esto Nos picó mucho El bicho de la comunicación Y acá estamos Tratando de hacer las cosas bien Tratando de hacer las cosas Como decís vos Con humildad Tratando de ser creíbles Que creo que ese es un Un valor muy grande En todo esto Y eso es lo que Lo que te puede hacer Que las cosas sigan bien Así que Guille Muchísimas gracias Por haber estado A ustedes Gracias Muchas gracias Muy feliz